En los carnavales En los carnavales Para el famoso carrellito Y toda mi familia poderosa papa En los carnavales La cumbia En los carnavales La cumbia de los carnavales En los carnavales Sabemos que es carnavales Y ahora sí En los carnavales Que se mostire la banda papa Pero mi familia poderosa Con el grito Y a la manera de Pulo famoso a la mierda Compa Ya que me la cuco Pero mi familia poderosa Con el grito Y a la manera de Ya va a tocar La familia poderosa Yo soy la única METE路 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 METE DILEMENTR eventualmente Vefo ANGELA Hay una familia poderosa Hay una familia poderosa para que presumir para llegar a mi me seco los vasos de la tecla los vasos y los vasos van a dejar de pepejo el mazo de mis guanzos y el mazo de mis guanzos y el mazo de mazo el bolito y el regalón y el piquisepa para que mi perro liga el mazo de mazo de mazo esa noche toda mi famosa mazo de mazo esa noche toda mi famosa mazo de mazo ayer nos vemos todos a cosete a calcón con carros mis guanzos de la tecla que allí siempre son la mazo de mazo que madre que no se los tienen mis huesos 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 con el rito el rito de batalla al estilo y a la manera de papá al estilo de la tecla lænón si te muerto cuando Clear te como 알려 el mazo de 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 mazo La mía es tu me vuelva sin que tú le das tele La mía es tu me vuelva sin que tú le das tele Este sí pudiera una de las ¡Woo! 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 Vaya a una bebé ¡Dime la conmigo! ¡Woo! ¡Woo! Oye tu bombita chica de la maldita esquina ¡Woo! ¡Mira que al bajar de arriba! ¡Woo! ¡Y menú lo peca tanto para ti! ¡Woo! 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 Voy a tomar la vida de San Colmencialoso Aquí se me va con la paca, chica, 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 chica Y ahora sí Que se motive Toda mi familia poderosa Es el respaldo de San Luis Y que llego San Luis Que llego papá Madre Último brito de guerra A los pelos Esto se pude rapar Sonido famoso Ya va a tocar Madre 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 Es puro Puro famoso a la verga Con los primeros hermosos Pero nada más que sudando detrás No quiero mamadas, eh Igual Genesis Es el hueso es guapo Su despampanante Miria Y rellenado el Cometini Toda mi familia poderosa Para mis aijados Pernaval Ese –bal– Pérnaval Como el último ritmo de batalla Ensematas Este es mi phrases Pienes todos los gastos y las alegrías Sacias poderosas Pienes todos los gastos y las alegrías Pienes los gastos y las alegrías Contra mi familia poderosa Cienes todos los gastos y las alegrías Morena por laquería 1, 2, 3, 4, 4... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... El licimiento es de poner aquí a ver y paz Cieno, cariño, por mi brazos Como me voy a los labios Rue, sue, sue, sue Esas cuas patasitos de la cupia Lenguadiones de ellos Oye, sájate Ay, placo, pa, placo, pa, pa Vuelta, vuelva a su 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 Venga, mis amigos Nosotros regresamos